No podré borrarte, no habrá nada que borre tu sonrisa en mi alma necia Sabes perfectamente que jamás te olvidaré Esto es un éxito de Hugo, Hugo, en New York Hugo lo goza, Johnny Solís Mi amor se va, todo he perdido, solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va Como olvidar que nos crecimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos y caricias le darás? ¿Dónde estarás? Tanto más me olvidaré Como un fantasma lo vagaré Tanto más yo te amaré Porque mi vida Yo te entregué Al corazón Que dolor Que dolor Y como lo goza el famoso lado en Pensilvania Te escucha Te escucha Fernando Arroyo Te escucha Sonido Robótico Eso Mi amor se va Como un fantasma Como un fantasma Como un fantasma Yo viviré De angustia y de pesar Estaba Lleno de espinas Llego de espinas Sigo un camino Llego de espinas Que no sé a dónde vas ¿A dónde vas jamás? Te avanzaré Como un fantasma Lo vagaré Yo, yo te amaré Porque mi vida Yo te entregué